Buenas, la receta que vamos a preparar hoy es la salsa bechamel pero esta vez la vamos a preparar con la Thermomix para hacerlo vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla, 10 gramos de aceite después la harina varía de entre 80 gramos a 110 dependiendo de si nos gusta la bechamel más ligera o más espesa 110 serían bastante espesa y 80 sería muy ligera entonces variando dependiendo de cómo nos guste pues le podemos una cantidad u otra normalmente yo acostumbro a hacerla a 95 gramos después 800 gramos de leche, pimienta, nuez moscada y sal como podréis ver es una receta muy fácil para empezar añadiremos la mantequilla junto con el aceite y lo calentaremos y lo pondremos un minuto, temperatura 100, velocidad 2 una vez pasado el minuto le añadiremos, ya se nos ha deshecho todo lo que es la mantequilla con el aceite y le añadiremos la harina y procederemos a dorarla para ello la pondremos durante dos minutos, temperatura 100 y la velocidad 1 cuando ya se nos ha dorado siempre hay una parte que si no la hemos puesto bien la harina no se nos acaba de dorar pero lo demás sí que ya se nos ha dorado ya queda perfecto ahora le añadiremos la leche y lo que es la nuez moscada la pimienta y la sal es un poco al gusto si nos gusta pues más cantidad de nos moscada pues más si nos gusta más cantidad de sal pues más como nos vaya mejor una vez que ya tenemos añadido la leche le daremos unos segundos así a velocidad 7 y después ya lo programaremos durante 7 minutos y medio entre 7 y 8 7 minutos y medio a temperatura 100 y velocidad 4 y una vez ya que nos ha pasado los 7 minutos como podéis comprobar ya tenemos nuestra bechamel hecha y como podéis comprobar tenemos una deliciosa bechamel que podremos usar pues para infinidad de platos espero que os haya gustado esta receta como podéis comprobar es muy fácil hacer se hace en menos de 10 minutos y no nos queda ningún grumo y sin ningún problema espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente receta hasta luego y 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